Música Ubicada estratégicamente en la colectora de Ruta 12 en Garupá, vinimos a conocer la agencia 387 de Esteban Ortiz. Vamos. Música Esteban, ¿hace cuánto tiempo tiene la agencia? Seis años va a ser. Esta es la agencia oficial y tengo una sucursal en la Avenida Las Américas. Ahí nos iniciamos, acá hace dos años aproximadamente que estamos. Tengo 10 vendedores móviles, un subagente. María Anélida, arrancaste hace poquito y ya tenés una subagencia, ¿cómo fue? Empiezo como vendedora, la gente se entera, voy dando premios, van llegando más, vendiendo más. Entonces ya tengo una subagencia. Gracias a Esteban, a la venta, a la gente, a la confianza, instalaron la subagencia en mi casa. ¿Cómo es la relación con los clientes? Excelente. Siempre están muy conformes conmigo, gracias a Dios. Tengo muchos clientes habituales que están constantemente, diariamente, apostando acá. ¿Se lleva bien con Esteban? Sí, es un hombre muy bueno, muy cumplidor. Nunca le veo con cara larga, como dije. ¿Hay charla o no? Sí, no, por supuesto. El que juega una poseada o una quinelita, todo le sirve. Para seguir jugando, para pagar una cuentita, saca, va y hace una comprita. Y ahí están los que dicen, este es para el santito. Y te dejan una platita, esto es para la quinelera. La gente es muy solidaria, como que queda tan contenta que sacó. Y gracias a vos, gracias a vos. Sí, sí, sí. Siempre siguen mucho por la fija. Siempre me preguntan, ¿cuál es la fija? A veces ni miran, pero yo ya tengo que saber cuál es la fija. Sacamos siempre la revista en radio numérico. La gente siempre apuesta a esta fija nuestra y siempre sacan, tienen sus premios, entonces siempre nos piden. ¿Usan los sueños también para eso? Sí, sí, siempre, porque tiene una caída o porque vio un perro. Esa es la cábala de ellos. Recomendame el número de hoy. ¿Qué decís hoy? El 32. El 32 tiene que venir hoy. El año pasado yo saqué el segundo premio. ¿Segundo premio de la poseada? Y con más razón voy a estudiar, dice. ¿Cuál fue el premio más grande que sacaron acá? Y fue en el año 2017 cuando todavía se distribuía el Maradona. Yo vendí el único premio, el premio mayor de oro. Me sentí feliz porque vendí un premio muy importante en todo el país. ¿Estás contenta? Muy contenta. Toda mi familia está contenta. Los vecinos, porque tienen una quilelera cerca en el barrio. Sobre la hora y se acuerdan, ya me llaman y ya hacen las jugadas, ya pasan a retirar, pasan a cobrar. ¿Qué mensaje les dejarías a los clientes? Que siempre se acerquen, que siempre serán bien atendidos y que siempre les deseamos la mejor suerte que tengan todos los días. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.